Saludos mis amores, este es que les habla de JX Gaming, JX Gaming, tu creador de contenido de Facebook Gaming En este nuevo video, te voy a estar mostrando como tu puedes subir a tu jugador, a tu Ball Player Aquí en MOB The Show 2022 Pero además, también te voy a mostrar como puedes subir tu XP en el programa Bueno mis amores, bienvenido de nuevo Lo primero que tienes que hacer es ir a las configuraciones Y asegurarte que tienes todas las configuraciones listas para ir para Road To The Show Entonces, vienes primero por aquí para los settings, para las configuraciones Vienes, le das otra vez a settings, le das configuraciones Y te aseguras que en el gameplay lo tienes en beginner Esta es la manera más fácil de jugar, ya que es la manera más fácil que vas a poder subir a tu jugador Obviamente, es hitting view, la cámara, el PCI, todo va a ser a la opinión personal Como te sientas más cómodo, es la manera que te va a ayudar a subir a tu jugador Por lo menos en pitching, como les dije, en pitching y en hitting van a tenerlo en beginner 100% Pero tienes que ir para el mod específica Aparte, tienen que hacerle mucho, mucho, mucho caso y mucha atención Tienes que tener el game flow, tienes que tenerlo en skip to the next appearance Para que pueda el partido jugarse con más rapidez Aquí en esta configuración de fildeo y de correr en tu opinión personal Yo por mi lado, tengo el de fildeo en all Puedes ponerlo en some o en all Pero yo te recomiendo que lo pongas en all Para que también puedas tener de muchos momentos Que tu jugador pueda hacer jugadas de fildeo Y así puedas subir tu jugador mucho más rápido Y en la misma vez, puedes ganar mucho XP para tu programa El player lock base run opportunity Te recomiendo grandemente que lo apagues Esto va a hacer que tu partido sea mucho más fluido, mucho más rápido Y así no tienes que gastar tantas horas en subir tu jugador Y a la vez, subir los XP del programa Bueno mi amores, una vez que ya hayas hecho las configuraciones para Road to the Show Una vez que ya hayas escogido el arquetipo para tu jugador La posición, el poder, el contacto, fildeo Una vez que ya hayas hecho todos esos pasos Simplemente tienes que ir a play Jugar el partido de la misma forma que yo voy a estar haciendo en los próximos segundos La play next, para el próximo partido Le das play, escoge el loadout, vas para el juego Y simplemente depende si cogiste fildeo solamente y bateo O solamente bateo Obviamente para propósito del jugador creado Lo más fácil es coger solamente bateo Sobre lo de fildeo y lo de base runner Lo de rogar base, desactivarlo, ponerlo en none Pero si usted quiere subir jugador creado Pero a la misma vez quisiera ganar puntos para el programa La mejor forma, lo que le expliqué al principio Que deberían tener el fildeo en completo En all, o en some, en algunos Para poder tener jugadas de asistencia Dependiendo la posición de tu jugador Una vez aquí viene mi jugador Titisandra Tenerlo en beginner hay muchas probabilidades Que te tire por el mismo medio Le das a la X y listo Aquí viene por el medio, batea Perfect, perfect Corre, 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 corre lo más que pueda Si es homer, perfecto Bueno pues básicamente Cada vez que tú vayas a la hora de batear Deja el pisea en el medio Como les he explicado anteriormente Espera en la bola Le das a la X Puede ser homer Sea lo que sea Usted va a tratar de hacer la extra base Ya que en su arquetipo Va a tener diferentes misiones Para hacer tu jugador Te mueve esto Busca aquí Y estos son los pull out Que va a estar haciendo tu jugador Y que gracias a todos estos pull out La asistencia cuando tiras a las bases Tanto en decisiones para primera Como de cárcel hacia las bases Va a estar sumándole En su misión Cada vez que complete Parte de la misión Que son repetitivas Va a poder ganar puntos Para el arquetipo Va a lanzar por el mismo medio La espera A la X Se va para la callosa otra vez Para las malangas Esperar la bola Darle Ahora mismo Le dio entre dos So por el momento Vamos a quedarnos en segunda base No tengo mucha rapidez En mi jugador Hasta el momento Y listo Ya subió rapidez Subió power Subió de todo un poco Básicamente Eso es todo lo que tienes que hacer Ahora mismo Hay un hombre en primera base Vamos a ver si roba base Ponemos el guante donde va Le damos el triángulo Si lo tienen de esta forma Lo pueden de out Y esa es una asistencia Como les dije A los put out Está la asistencia Y están obviamente Los extra bases No le doy el paso a Titisandra Una vez que termine La serie completa Con el equipo Que te tocó en contra Va a volver para el clubhouse Va a confirmar la salida En este partido Fui con doble Sencillo Sencillo Una base intencional Ok Me dieron 6,019 puntos Posiblemente me dieron 6,000 Porque terminé Las misiones del programa Que te voy a mostrar En varios segundos Como tú puedes ver La trayectoria Que lleva hasta el momento Viene a tu jugador Viene a my player A my boy player Viene aquí mismo A loadout Y en loadout Obviamente Lo vas a tener de bronce Posiblemente al principio Yo lo tengo ya en plata Le das al cuadrado Si está en Playstation Le das al cuadrado Pero si usted se da cuenta Debajo de los atributos Dice Item Program Y dice All Attributes Entonces le das al cuadrado O el botón que diga En tu consola Una vez que le des al botón Al cuadrado Para ir para el programa Te vas a ir Todas las recompensas Que tiene De dicho programa Hasta el momento Si usted puede notar Tenemos 91 puntos Y estamos ya A punto de llegar A oro En tan solo Unas cuantas horas Como yo sé Como tú sabes Las misiones Le das hacia abajo Dice Road to the show Misiones Le das aquí Dice Por 20 veces Que vayas a batear Te dan 3 puntos Todo esto es repetible Ojo Todo esto es repetible Por 25 pull out Que ya lo explicamos anteriormente 3 puntos Por 25 asistencias Que ya lo explicamos anteriormente 3 puntos Por cada 12 hits 3 puntos Por cada 5 extra bases 3 puntos Por cada vez Que no es 5 veces base Que esa no aplica Si usa las configuraciones Que te dije Dan 3 puntos Y por 3 extra bases Te dan 10 puntos Pero este si Que no es repetible Muchas personas Me han preguntado Oye JX La dificultad Tiene que ver mucho Con los speed Que gane Y etc Y la respuesta Es si y no He tratado Diferentes dificultades Pero he visto Que los speed Que te das Si estamos hablando De speed La realidad Es que la diferencia No es del cielo A la tierra Por eso es que Recomiendo al 100% Que lo usen En beginner Todo depende Obviamente Si estas lanzando O bateando Pero en las dos Configuraciones Recomiendo al 100% Que lo uses En beginner Tanto en pitching Como en batting Así que Espero que les haya gustado Este video Suscríbete al canal Deja tu like Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Aquí JX Gaming